De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show. Hablando de los papás y de tal la cosa, tu mamá te ponía a cantar a los siete años. Sí. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para que le ayudaras con la recreación? Oye, sí, tenés el dato. Este tiene el dato completo. Claro, mi mamá es trabajadora social, pero además por su carisma hacía mucho el tema de la recreación, con el deporte y eso. Y digamos que a veces traían artistas, ¿no? En la diferente actividad y el artista, pues, retrasado, se demoraba mucho en salir, entonces... ¿Tostado? Ah, yo a mi hijo lo puedo poner y ya me echaban ahí al ruedo, entonces yo... ¿Y vos qué decías así? Inventé cualquier cosa, ¿no? Yo inventaba ahí cualquier vaina y la gente le iba gustando, entonces yo dije, ya tengo mi plan ahí para ser artista y vea. Así empecé yo entre la televisión. Muy bien. Yo me paré a una cámara tan en la fiscalía a declarar y me dijeron, invente cualquier cosa. Y yo arranqué, tanque, 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 tanque. Y así empezó, yo dije, ve, me está gustando la vaina. A usted le gusta cantar, a usted le gusta cantar en la fiscalía. Y vos, eh, slow. Slow mic. Slow. A vos te dicen slow por lo rápido, ¿cierto? Porque hablas mucho. Porque mantengo tranquilo todo el tiempo. Hablo, pero cuando estoy haciendo música, pero el resto estoy... Como la tortuga de Nemo. Suavecito. Eso, eso así tiene que... Suave. Eso me gusta. Y vení vos, que eso está callado. Estos dos, ¿cierto? Para los que no saben, ellos dos, pues, esto es como complicado. Este está con esta y esta hermana de este y tal cosa y todos... Hasta yo creo que soy familia de ellos. Eso, pero todo el mundo no sabía eso. Bueno, listo, no, pero entonces, si nadie sabía, no tenían ni idea, pues. Y ustedes están... Entonces, Goyo está... Goyo está casado con tu estado, ¿cierto? Tú eres hermana de Slow, yo salgo con una prima de Slow, la prima de Slow sale con un primo mío. Bueno, sí, eso es un lío. ¿Quién es más bravo? ¿Quién es más bravo de todos los tres? No, pues yo creo que no somos bravos. Que cada quien tiene su temperamento y todo, pero no somos bravos. Sí, temperamento y temperatura. Exactamente. A ver, ¿quién es el más alborotado, el más alegre? Yo soy el más alegre. Ay, sí, sí, es bonita. Ay, sí, 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 sí. ¡Quitão! Gracias por ver el video.